Música 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 La caca climatizada A ver, de arma Íbamos todo mal de todo Íbamos mal de todo O bien de todo, espérate Tengo pasta, pero mi arma Era en una caca A ver si podemos fabricar ahora Un poco de munición No tengo piezas para arreglar Y mi arma no No se, no se A mi cualquier cosa que tenga botones me gusta Pero... Te necesito por una cosa Estoy en el canal correcto Sara, ¿quienes Sara? Nada, ¿quienes Sara? Un momento, Sara Sara Conor ¿Qué ves? Este mazo ¿Es naranja? Pero a mi no me parece que sea más potente Que... Que otras cosas rojas que tengo yo aquí O es que me estoy quedando... No es naranja, es rojo, ¿verdad? Es naranja Vale, pues... Vamos a dejar aquí Ojo, esto es sin reclamar Un momento La rosa, ¿verdad? Mira, este... Espada de zombi Super molona Me la quedo Espérate Vamos a saltar cosas Que no me interesen La Claymore la vamos a dejar aquí Que no me gusta nada Mazo para carne Y sin modificar La Almadina No, las armas estas son muy lentas Me quiero quedar con armas rápidas Un poquitín más rápidas Ehm... Esta me la quedo Pusil de caza Me la quedo Bate de metal Espérate Vamos a dejarla aquí Voy a dejar huecos Porque quiero Pillarme armas de aquí La espada De zombis cortante Me la quedo El Kukiri Me la quedo Me voy a quedar todo, ¿vale? Mi plan es pasarlo todo a la taquilla Para luego venderlo Pero... A ver... Esto que... A ver... Tendrá más espacio Ya lo tengo lleno No sé por qué han hecho esto Porque no puedo pasar directamente a la taquilla Pero... Vale... Esto pues ya... Ahí... Esto ya... No, este me lo quedo, ¿no? Podríamos intentar A ver si le damos una vueltecilla Eh... El Kukiri Este... No me gusta nada Estas armas no me gustan nada Pero para venderlas, sí Y este arma Trae 85 Esto es una pistola De balas normales No... No... Es de balas... 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 Vale... Es que más he cogido... Tengo tres huecos... Pues vamos a ir cogiendo cosas de aquí... Me quedo con esto... Me quedo con esto... Me quedo con esto para venderlo... Que las armas estas suelen valer bastante... ¡Wakitashi! A ver... Es que más tengo por aquí para venderlo... La horca... Inventaré... Venga... Esto para venderlo... Esto para venderlo... Me voy a quedar con... Hostia... Y este revólver... Esta pistola mola, eh... La he mirado antes... Pero... Me llama la atención... Tengo dos revólveres... Este para venderlo... Pero... Este... Este tiene más guacos... Que... Tiene... Te lo ha volcado... El Kekukiri... El Kekukiri... Kekukiri... ¿Dónde está? No lo veo... Aquí está... Esta es la espada... El Kekukiri... Es que tengo cuatro armas... Que son municiones diferentes... Todas... Esto es escopeta de cerebrante... 414... Pero mi dragón rojo... Como veis... Son 421... Pero esta parece que va a ser más potente... ¿Verdad? Que el dragón rojo... Vale... A ver si tengo piecitas para... Esta escopeta de cerebrante... Macho... Pero... Es que si le das algo... Un nombre... Es porque ese nombre... O sea... Esa personalidad que le dan... Tiene que ser la leche... A ver... Ya está... Ya está... Ya está... Es más potente que el dragón rojo... Maravilla, eh... 400... No llega a los 500... Pero... Creo que es lo que más se acerca... Vale... Ahí está... Vale... Esto... A ver... Que más hay por ahí... Sin... Hostia... Es que... El pico cortante este... Tampoco le he metido nada... 468... 481... Este... Puede llegar a los 500... Eh... No tengo... Que me falta... Retazo y adhesivo... Bueno... Mucho, eh... Mucho... Mucho... ¿Dónde está la otra? Que... Ah... La espada... De... De zombie... No voy a tener... No... Vale... Me falta un ratazo... Y... Y si desmonto esta... Este... 12.000... Si vale... 12.000... Es que... Ahora me da cosa... Desmontar cualquier arma... A ver... Tengo... La espada... Mata zombie... A ver... La espada... Mata zombie... Está ahí... Pero venga... Vamos a usar... Tal como está... El martillito... Y nos quedamos... Con esas armas... De fondo... Y ya... El martillito... El martillito... Cálculo una visita... Al estudio 4... Una misión secundaria... Bueno... Acabamos... Ahí está... A ver si nos llevamos... A la actriz... Estaba... Estaba... En la secundaria... Esta... Y subimos de nivel... Porque... Después del palizón... Que nos dieron... Dos misiones disponibles... Vamos a hacer... Sí... Vamos a viajar... A los estudios... A mi intención... Acabar el juego... No hacer las misiones secundarias... Todas... Para tener... Personaje al máximo... Porque bueno... Me parece una chorradilla... Pero... Es que... Nos han pegado un palizón... Antes... De hecho... Tuve que saltarme... El enemigo aquel... Que tenía las extremidades... Y se recuperaba... Que se comía a sí mismo... Y se recuperaba... Que tío... Es independencia... Eso sí que es... Total... Autonomía... En la vida... Que tienes hambre... Un mordiquito... Que quieras pegarle a alguien... Le pegas... Y después te metes... Un mordiquito... Por si estás... O sea... Es injusto... Dios... No ha podido crear eso... Sí... No piensas... Pero que... Que toca... Un cadáver... Es una mujer... Es una mujer... Un zombi mujer... Era un zombi mujer... No creo que nos quede... Mucho de juego... No calculo como mucho... Una sesión... O dos más... A las largas... Hoy no sé yo si estaré... Hasta las once... O por ahí... Un poco más... Once y media... Como mucho... Míralo este... Con la llave inglesa... Bien metí ahí... Lo que más me gusta de este juego... Que... Distribuye... Culturiza a la gente... Sobre el baile flamenco... Que todos los zombis... Están ahí haciendo baile flamenco... Trae un salto exitoso... Estamos intentando realizar... Una inserción orbital... Bueno... Chorradita... Así que misión... No hemos cogido ninguna misión... El final del camino... O sea... Estamos... Se supone... Casi... Casi... Para el final... A ver... Estudio... Monarch... A ver... Ya... Terror... Ni el estudio... En esto... Vamos a acabar esta... Aunque esta es más difícil... Que la anterior... Espérate... No había otra... Lo que más... Con la mosca esta... Que hay muerta... O que... La mosca esta... Quiero usar... Bueno... Ya... Pues... Ya... Hostia... A ver... A ver si me carga la pantalla ahora... A ver... A la pantalla... Yo no creo ya que se eche ahí... La... La mosca esta... Venga... Pues quien no se va a dar a la habitación... ¿Eh? No hay forma... A ver... Yo creo que había otro... ¿No? En los estudios... Monarch... Ahí... Hay otra... Venga... La aparición explosiva de Vaz... A ver... Que es lo que nos da Vaz... ¿Dónde está Vaz? ¿Sabes qué? La capitana Vixen... Se encontró un extraño enmascarado... Actuó como si el brote... De la adrona de cuerpo... Fuera real... ¿Te lo puedes creer? Confieso... Alfera... Que me estoy perdiendo... Entre tantas capas de metáfora... De detenimiento contemporáneo... ¿Hablabas de ti? ¿Qué? No, claro que no... El tipo que se mete a la estudia de sonido solo... En fin... Ve a verlo... Vale... Pues vamos a ver... A ver... Aquí... No hay nada que recoger... Siento que arma... Vamos... Ahí... La capitana Vixen... The Rise of the Gold Speeder... Oh... Es... No hay nada que ver... El de Addison... Oh... Que soy un asqueroso... Eh... Pobre malo... Ay, se me ha olvidado Me han dado más Me han dado más que he visto Hostia Me han dado más He visto Hay un botiquín por aquí Creo que han soltado un botiquín No, no Se me había olvidado Rellenar mis botiquines Espérate, he visto un botiquín por ahí Pero que me parece que no Vamos a hacer unos pocos botiquines Antes de irnos Y vamos a recoger todo lo que podamos Porque lo vamos a necesitar Se me había olvidado El humor de media Ah, bueno A ver si puedo Uno Ya no tengo más Estaba dejándolo Ya, pues venga más Yo con eso ya tengo a tener de sobra Vamos a recargar la arma Vale, no puedo Vale Esto está recargado Espérate, espérate 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 Mochila Están todas las cargas Esto es lo que no tengo Munición de Espérate Y no hay nadie que venda aquí No hay nadie que me venda Un poco de Vale Es que según Porque también Estos juegos son muy tramposos Son muy cometiempo Porque como te meten Municiones secundarias Muchas veces Para subir de nivel Y Y bueno Que muchas veces La mitad de los juegos No estás jugando Estás paseando Estás tiendo De un sitio a otro Entonces Realmente De juego De esas 46 horas Puede ser que hayas jugado Pues no sé Quitarle lo menos 7 horas de paseo Seguro Y luego Las misiones secundarias Que 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 Realmente No necesitas Terminar Todas Pero El primero El De Adislam 1 Al fin y al cabo El De Adislam Es la auténtica Segunda parte De 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 Adislam Entonces Tú calcularé Por lo menos 100 horas Para acabar El juego entero Pero para acabarlo Yo creo que Puedan ser Si va directo A la historia Si va directo A la historia Y todas las horas Que gaste En su vida De nivel Las utiliza Para pasar Yo calculo Que puede avanzar Perfectamente A 40 horas Lo que pasa Que tú A ti te pasará Igual que a mí Que vas Tranquilamente Claro Porque no te has dado No te has dado A mi cuenta Claro Si ese es el rollo Pero bueno Es lo chulo ¿No? Ya está Ya me he quedado Sin munición No me lo he cargado No Hostia Me ha matado Con un modo furia Yo creí que era Invencible ¿Dónde está La araña? ¿Te van a saltar? Salto Me da igual Me quiero vengar De esta gente Ah Pero Han desaparecido Toda ¿Por qué? Bueno Un bacano Disparado ¿Eh? Espérate Hostia También tengo una Para el agretonato ¿Por qué? Tú cuando quieras ¿Por qué? ¿Y Ni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No exploto ya! Ahí está. ¿Quién es alguien vivo? ¿Quién es alguien por ahí? Vale, venga, vamos a recoger... pues ahí está claro, es que hay que subir de nivel porque si no tres botequines no, esto no lo quiero porque no lo pongas no lo pongas porque si no luego dentro de dentro de las aplicaciones o dentro de por ejemplo en Youtube, ¿no? Youtube tú sabes capaz de configurar el modo oscuro de forma individual pues si lo tienes puesto en el Chrome, te altera la configuración y no puedes luego poner el modo oscuro de forma nativa dentro de lo que es la web ¿entiendes? no sé si me explico bien, o sea como que superponen, porque lo único que hace el modo oscuro de Chrome es alterar tu opción en el navegador y entonces al tubo por ejemplo poner en Youtube modo oscuro pues no puedes o sea, se ve todo súper raro eso me pasó el otro día que que digo, te voy a utilizar modo oscuro de Chrome y es mejor que no lo uses sino que vayas a los sitios y si tienes modo oscuro lo pones por ejemplo Twitter ¿no? Twitter no tiene modo oscuro no, 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 no pero eso no tiene que acabar el sistema operativo eso tiene que acabar con el navegador o sea, yo te entiendo ¿no? diga es que estoy en Chrome y soy estoy en Linux y es que soy superespaciado pero yo eso no eso creo que no da igual el sistema operativo el navegador normalmente funciona de forma funciona igual en todos los todos los sistemas si viene eso va a quedar el rollo si viene si viene ah, en Twitch modo oscuro en modo oscuro en Twitch ya altera hostia yo tengo un fusible ¿no? a ver si yo te recomiendo que no lo hagas desde Chrome porque se va a solapar en lo alto de de las demás de cuando entran en alguna web y tengan ellos su propia configuración se verá raro pero bueno tú tú sí que harás ya ¿qué caro? hostia y esto va para venderlo bueno pues 5.000 dólares eso está muy bien 5.000 dólares eso está muy bien pero bueno tú sabrás tú seguro que sabes tú más que yo hago lo multimedia así que si te va bien yo es que lo puse y ni YouTube ni Twitter ni lo que tenía modo oscuro pues iba bien y digo yo por leche incluso las imágenes me las me cambiaba como las panas así que paso yo paso de eso hostia bueno ya que lo he activado me carga esta parada pero vamos a ahorrar un poco hostia se ha roto no me da ni cuenta hostia que poco dura este arma ¿no? hostia estás lenta pero segura madre mía cuando uno se da el arma termina por romperse bueno sí ahora para la arregla dinero tengo para arreglarla hasta tengo lo que no tengo son piezas ¿verdad? ah pues sí a ver puedo meterle cosas a esto no no tengo no tengo piezas me falta me falta un piezas qué pena ¿no? espéte puedo arreglar yo yo de ti no no hacía eso pero bueno si te sale bien me lo comenta tampoco es una cosa importante ¿no? hombre para el móvil sí bueno es verdad que a mí ya a mí ya yo no sé con la edad será por la edad ¿eh? pero a mí ya me molesta el tema este clarito blanco me molesta un montón el que viene por defecto de tuita yo no lo soporto ya la verdad la verdad que yo me también me aficiona mucho a crom y ya no lo soporto ya y ya no uso y ya no uso y ya no lo uso hace mucho tiempo que no sé si es por vagancia que lo soporto ya no lo soporta pasado tengo oscuro así que lo que yo no sé por dónde anda le pasa como a twitter twitter también tiene un modo oscuro pero está súper escondido antes aparecía casi casi de forma automática en el lateral era muy sencillo activarlo o por lo menos recuerdo que la última vez que lo puse me costó un rato encontrar dónde estaba estaba creo que en preferencia o en perfiles pero vamos a recoger todas las charlas que hay por aquí vale hombre yo te lo digo porque si te matas en youtube ahora verás que si lo has puesto en chrome se va a solapar sobre tus preferencias en youtube claro si tenemos de norma a lo mejor se queda normal pero si ponemos de oscuro en youtube como lo tengo yo también pues pasará eso se verá se intercambia no el blanco por él no sé por qué tú no eres mía la va con la mosca esta hostia ya toda tarde vale pero ya está por dónde tenemos que ir por aquí a ver qué armas tenemos nos vamos a ir con la metrallita estoy de un vago que no sé se nos olvide coger todas las charradas que encontraron hombre espérate vamos a arreglar que tengo por aquí ya el hacha éste se rompe corriendo pero no busco además elige el monitor que tengo tres monitores pues se ponen el monitor que estoy puñetera en la boca como la de la canción la mosca puñetera que se cagó en la carne vamos con la metralleta en este juego es un gustazo lleva la metralleta nos cargamos este a ver si tiene aquí algo guay que va de la guerra de la guerra y una bala gastado no sé si lo mata la odio muerte odio los insectos vamos a registrar que aquí hay cosas guays tengo tengo trabuco yo sé que tengo un trabuquito pero tampoco es que sea un trabuco súper grande que no sé lo que es no sé lo que es wing fetch wing fechoría de wing la fechoría de mili son las fechorías en la fechoría de el tito y milito para la información que tienen de mí para mí postura hola nista pero voce no es más no es más fácil que una antena parte que ha respetado de que hablas a tengo marcas de dientes en la espinillera espérate vamos a reservar esos barriles por si se liéramos bien o no no furia con una explosión no no ah pues ah pues no sabía ni qué era eso a lo mejor le he hecho un vistazo y le apuntaré por ahí wing fetch que estaría qué quiere este hombre que haga el que dice machaca zombi hasta capaz de preguntar la voz y qué hace ahí arriba o sea el rollo este como mola no han creado un escenario en la segunda guerra mundial hostia me cago en la marina vamos a guardar las de estas por si vienen a ver tengo porque es que es lo que te comento realmente la evolución de la mecánica y esto es una especie de expansión es como si estuviésemos jugando a una expansión del primero no sé qué es lo que me ha matado no sé qué es lo que me ha matado creo que son las cuchillas estas que a lo mejor no sé qué es lo que pasa no sé qué es lo que pasa no sé si me ha matado ¿Qué es lo que me está quitando vida? ¿Hay algo que me está quitando vida? ¿Qué es lo que me está quitando vida? ¿Qué es lo que me está quitando vida? Pues mira, es un consejo bueno que le podrías dar a Crowell. No veo, quizás... ¿Qué es lo que me está quitando vida? 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 Estoy jugando con monitiles, a ver... Este no es. La que sale este Esto me ha avientado un poco para... Interosexualul psicos! No sabía yo que estaba tan cerca, a ver esto que es eso de diviértete, vete a cinturón explosivo así se recarga, ¿lo que es este arma? lo quiero Estos son duros, eh, los especialistas estos Son duretes ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los morteros de mi derecha y de mi izquierda están... ¿Es un aso? Aquí hay algunos Los morteros de mi derecha están listos para cuando tu que harás Vale, pues lo bajaremos ahí hasta que venga alguien más, porque si no... Mortero derecho, a ver, en cuanto aparezca le doy No hay daño, ¿no?, ¿no?, pintole un explosivo y esto no está bien, ¿no? Tiene que estar más cerca Espero que no me mate... ningún... explosivo a esto ¡Qué cosa? ¡Qué cosa que pasa! Los morteros de mi derecha están listos y llenos Greates y llenos reactive ¿Vale? ¿No tengo ninguna ninguna, ¿no?, ¿no? ¡Qué cosa? corre, 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 a ver a lo de la derecha Urio lista, bueno pues ya está esto al cinturón, hasta que no vengan esta gente yo no lo voy a bajar ya que duro son esta gente ahora la de la derecha ¿no? ¿no explotan? hostia, me matan los idiotas estos ahí está muy bien, correcto, hay de... ¿alguno más? ¿por qué? he cruzado los martes a la derecha, bueno pues ya está ahora mismo les doy, pero salen no saben ¿no? ah, que más queda la línea de la derecha de los martes está conectada veo que tenemos un público creyente, ¡vamos de divertirme! ¿no? 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 Madre mía Me quedo corto Vale, vamos, vamos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no He desactivado Corre, corre, que me matan No, no, no No, no, no me dejan ni meterme Ni trepitini Ahora se ha conectado este Bomba No me queda abajo, no quedan bebidas. ¿Qué nivel tienen acá? 21, de nivel 22. Este calor, si recojo de este, enseguida tengo... Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ahora sí ha activado este bombita. ¿Me lo ha cargado? Sí, ya casi todo. Y por aquí ya no me queda nada más, ¿no? Come, 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 come un cerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a recoger todas las charlas que dejen hasta el truco en el espacio de habilidad vacío pero bueno y porque no me ha avisado algo que tengo por aquí aquí no tengo cartas de numen lo tengo solamente tengo eso ahora tengo clava cráneo clavale un arma en la cabeza un zombi con un lanzamiento de arma para liberar la explosión poderosa golpe de modelos de modelos demoledor carta de habilidad asesinato nos ataca fuerte recibe un momento considera años de daño pero también te restan salud a por real cartas de habilidad asesinato que ritmo no pare realiza ataques cuerpos cuerpos son aquí no ya pues ya casi tenemos todos los huecos conseguidos a ver si me queda algo más que hacer un baby cerebro el éxito del experimento bueno ya hemos acabado para que hay por aquí cuchillo lo pillo no al que no puedo pillar no tengo al máximo todo menos vamos a buscar a ver si han dejado algún botiquín que me vienen bien bueno supongo yo que el juego tendrá un par de finales para cada personaje según hayamos elegido ser autófago o habilidades yo no puedo coger más y si no puedo coger bueno pues me voy a hacer daño a ver si por aquí me he dejado algo mal hay un brazo tú mire, Ana dijo que era en la hostia y vaya si tenia razón un trabajo espectacular para que no olvidemos a Bozzi y me has dado tiempo de sobra para desliar todo el menejo de cable esperaba que tu atención estuviera puesta en explotar cosas pero bueno, pelea ya la más nuevas ideas y conocimientos, de hecho algunos serán útiles se me ha ocurrido algo para mejorar tus armas guay, bien, acaba lo que empieza, lo que bien empieza, serás capaz de volver solo oh si, las canadas de Venice van a ser mucho más peligrosas para los muertos en cuanto ponga el pie allí otra vez la aparición explosiva de Boz, vale, granada militar, nueva carta de supervivencia, la vamos a echar un vistazo una granada, nada, mire que guay, mola más que, a ver que tengo, costa molotov porque para nada bueno, mereció la pena, mereció la pena ya, nos falta a dentes de más en el metro, vale pues vamos a hacer la otra misión secundaria que hay por aquí que era la del estudio informa a Sabra en su caravana fuera del estudio vamos a hacer esta, ya que estamos aquí en lutería Esta de ahí nos vamos a investigar bien Porque esta zona No está activa No hay nada Yo particularmente me lo estoy pasando muy bien Si os gustó la primera parte Pues no hay muchas diferencias En realidad con la primera parte Más allá de que yo creo que El primero tenía un poco más de personalidad Con el tema de la isla Y la ambientación Este también está bien, no está mal Pero después de tantísimos años Pues uno esperaría Algo diferente Algo más innovado Aunque mejorase la mecánica Pero es más de lo mismo A mí que me da un poco igual El tema gráfico Que tampoco es una cosa, hombre, me mola Sobre todo en el género de Terra Yo creo que es importante cuando vaya evolucionando La tecnología Porque no tengo razón Pues el género va a mejorar Porque es necesario que sea muy creíble Pero es este tipo de juego Donde llega un momento Que hasta te da un poco de risa todo Pues creo que está bastante bien Y que da muchas horas de detenimiento Ahora Yo creo que Muchas de las horas son pases O sea, esto no se lo haré No se lo haré Una, ay Lo quiero No sé esto, ¿qué es? ¿Azul? ¿Qué es azul o qué es este color? Espérate Un momento, no sé qué color es Hay un color diferente al azul este No, es igual Es mi moto, no Es una arma más regulera Mía Vaya cirugía estética que le he hecho a ese Eso, en cuanto yo tenga dinero Es lo que voy a hacerme ya Con lo que tengo en la punta de la nariz El punto de mirar ese no me gusta nada Lo voy a quitar con Un pico de estos, ¿no? No es lo que utilizan los cirujanos Qué capón Ya, hombre Gastroctería Ahí ya va Ahí ya va Lo he pasado Vale ¡Ostia! Le tené fuego ¿Qué, por qué me estoy quemando? A ver, esto que es Vale Hay algo más por aquí Claro, aquí te obligan un poco Al tema de la misión secundaria Para... 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 A ver, qué vejo Sube BNB Eh... A ver, no más Me alegro que nos vaya a ver Quinto rastro de nuevo aquí Pero necesito tu experiencia En la lucha contra los zombies A ver Mila zomboides Azote de las... Necesito recuperar Un contrato Una oficina en el escenario 7 Pero conozco mis límites Podrías despejar los escenarios El peor de diosa araña Por mí Es oficial El de las ruinas Es un bicho muy fuerte En el escenario De las cadenas de la ciudad Si te encargas de él Podré ir A romper las contrato Me creemos que las críticas De esta aventura Pueden ser decepcionantes Aunque sí Trateré esos documentos Bueno No te ofenda Te preguntaría Pero no me corresponde a mí No sé qué Ensegurto Bueno Un poco chorri ¿No? La misión secundaria ¿Qué pasa Paul? ¿Cómo te va tío? Por cierto Paul ha subido un vídeo Muy bonito De el pixel soccer ¿No? Soccer pixel Muy chulo Y pasaros por su canal IndieGamer Que está muy guay Y os vais a entretener Un buen ratejo Porque comenta los partidos Como todo un profesional Tan por reflexionar Del comentarismo De fútbol digital Me lo voy a pasar a repipar Creo que hasta discute Con él mismo ¿No? ¿Eh? Hombre pasado Pasado por su canal Que es muy graciosete Discute con él mismo Se mete con él mismo Dice Dice Cosa Asombrosa Su persona Porque todos sabemos Que el presidente Y el comentarista Son los mismos Bueno Venga Vamos A ir a por Los papeloides Un momento Un momento Un momento No tienes por aquí Una mesa Tía de gracia ¿Dónde está la mesa Más próxima? La mesa Más próxima A su 27 metros Está molado A la derecha Por cierto Paul El otro día Bueno el otro día No Que le eché anoche Instale Era el Stardew Vale No Stardew Vale Era el que me dijiste Me confundí Con otro Ya pues Yo lo tengo Pero En equipo Lo tengo En equipo En equipo En equipo En el gamepad Te vamos a intentar Arreglar la arma Con back Ok Como Como Pues si Míralo 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 Echale un vistacillo Pero no sé Que clase de crossplay Tiene ese juego Que quiero decir Que clase de online Tiene Porque yo estoy Montando mi granja Está chulo Lo de rolear Pues no lo sé No sé si se puede Rolear mucho En el juego Pero Es excesivo El tiempo Pero mola Mola Me gusta mucho Es un juego Súper reflexivo Es como Un título Para estar charlando Mientras juega Incluso Escuchaba Un programa Así de fondo Es muy chulo Me ha gustado Además la musiquita Y todo No lo había probado A fondo También es un come Es un come ahora Es un come ahora Que flipa Ese juego Es un come ahora Sí, pero no hay No hay algo Grito voltaico Nueva carta Asesinato Yo estoy muy bien Con mi arma Toca Esto da Es un come ahora Es un come ahora No No Ah, sí Yo te puedo robar La novia A ti Te puedo quitar La mujer Yo te hago ahí Entonces sí que se criaría En conflictos ¿Eh? Sería en conflictos Asombrosos A ver, yo en cuanto conocí a la amiga Ilesa, yo lo que quiero es que a la amiga Ilesa le vaya mal en la vida. Qué mal me cae ese personaje. Hostia, ¿dónde le estoy? Está... No, 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 yo no regalo a la... A la hombre no se le regala, no, es el que le diga. No sé, es que sea... No, 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 no se le puede regalar nada. Que se pueden confundir hoy en día. Joder, que vida jodimos. Si tú supieras la mosca que tengo aquí... Cada vez que pasa me empuja. Qué cosa más horrorosa. Que no muere. Sí, está haciendo cosas guays. Vale, venga, vamos a la mesa de trabajo. Joder, quiero arreglar... Mis armas. A ver, a ver que tengo. Quita ya, contra. Arreglo el pico. ¿Dónde está la otra? Que tengo ahí. Vale, me falta alguna por modificar. Hostia, este arma... Tiene pinta de que la voy a tener que levantar. Hostia, es que esta va a ser... Mi arma estrella. Arma favorita. Pero no se le esfuerza, ¿no? Coña, no lo me botamos. Tiene que estar súper nerviosa. Me tapa parte de la pantalla. Inestabilidad. A ver que más tengo por aquí. Ya no puedo hacer más nada. Bueno, está bien. La mejora un poquito. La mejora un poquito. ¿Qué? Ha pegado un escalonazo. Tiene un escalón de la curva de dificultad. En la parte final. Juego brutal, ¿eh? O sea, como no haya subido de nivel en condiciones, yo creo que es casi imposible seguir adelante en el metro. Pero lo del metro, lo de la última sesión, fue repilante. Fue una masacre del pobre Jenny Grady. Vamos a investigar un poco por aquí. Tengo tres botiquines. Yo creo que por aquí tiene que haber alguno más. Algún botiquín tiene que haber escondido por aquí. Aquí arriba habrá algo escondido. Tiene que haber un botiquín seguro. De esta zona. Hostia, una trampa. Por ser una mosca. Bueno, pues no hay ningún botiquín. ¿Será que lo he cogido antes o que no aparece, no? A ver, toca. Ningún botiquín. Y por aquí... Hostia, pues se ve una mesa de trabajo aquí. Y me voy a cagar en la leche. A ver si esto lo puedo modificar en algo. 26, no puedo, no tengo, pero este sí. Infligen más daño. No tengo piezas, no tengo piezas, ¿no? No, no tengo piezas. Pues nada, 426. Vamos a usar un poco el machete, que las machetas sí que me molan. Vamos a usar un poco el machete. Che, tú, no lo atacaste. A ver, ¿dónde están los objetivos ahí de...? Este va a ser más complicado, ¿eh? ¡Ostras! Era alguien más Vale, ya está Yo, si jugáis a esto, recordad En cuanto tengáis la furia, gastadla, ¿eh? No la vayáis reservando Como si fuese una bomba especial o algo Sino usadla para tener Siempre Una subida a nivel importante Porque te vas a estar dando ¿Cómo? Mito del diluvio Por lo general Por lo cada cual ¿Qué le ha dado al escope ese? Venga, charma A ver si hay por aquí Tengo cuatro botiquines Vale Vale, perdón de ir a por allí, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Sable de vida A los que llevan gorrita también Y a los que llevan el flequillo medio de la cara también Tengo la furia, en cuanto aparezca uno Bueno, bueno Alivio a los enemigos en el decorado Horrera de estudio 7 A ver, a ver si aparecen Un segundo Tengo... ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Cebo de carne Venga, vamos a cambiar Cebo de carne No, hombre Cebo de carne, hombre Tiro para allá Se ha quedado... Se ha quedado trancado Sin premio ¿Queda alguien más? No queda nada más, ¿no? ¿Cuánto tardará esto en recargarse? Me voy a cargar hasta ahí Hostia, esto es un suelo de animal ¿Qué animal tiene? ¿25 pone? No puede ser No puede ser Tiene το No se puede ser No se puede esforzar Suel POW Allá va Fuerte Cara es muy fuerte Jalan, se jalan. Jalan, como allá en Madrid. Qué tío más grande. Qué tío más bestia. Joder. ¿Ya está? ¿Ya está, no? Dice, elimina a los enemigos en el decorado de ruina. Vale, esto ya no lo he cargado. Bueno, para allá con la furia encendida. A ver, ¿por dónde andamos? ¿Por dónde andíamos? A ver, hay más mesas de estas. No, aquí ni hay mesas. ¡Hostia! Ahí vamos. ¡Muárete, hombre! Ahí va. Qué bonito. Hay que ir a estudiarlo. Cuadrano de bitácora, anexo. Tras encargarnos de la emboscada, hemos usado un porto de temporada para volver a mirar. Mira, esta arraeta. Le pondré un gorrito para esconder mi afro alienígena. Pero queda alguien, ¿no? Estoy escuchando ahí como un... ¿Aquí? ¿Dónde está? Operación... ¿Cómo se llamaba el juego acá? Era Operación... Tengo que sacarle algún sencillo de Anarit. Que invitaba siempre. Y te daba un calambre. Bueno, un momento. ¿Ese juego te daba un calambre o lo he soñado yo? O era un pitido que te asuntaba. Era como una especie de calambrito. Muy pequeño. ¿Qué me han dado? Nada. Ya se cita. Ah, ¿sí? Pues entonces... El que diré, mi privo estaba roto. Pues lo había modificado algo porque yo recuerdo que no daba calambrita. O sea, era un pequeño calambre. Y era una... Me cago la leche. No me gustaba jugar en casa de mi primo. Supongo que lo iba a ser por eso. Maldito primo. ¡Ey! A ver, tenemos para meterle cositas a él. Esto no. Esto es el machete. Yo no veo el machete. El pico. A ver, lo puedo matar a él. No puedo todavía. No tengo pieza. A ver, si puedo fabricar... A ver, si puedo fabricar... A ver, si puedo fabricar... El de mi primo estaba... Yo no conocí otro que ese. Así que... Yo pensaba que era así. Pero estaba nuevo. Más recuerdo era el día de rayas. Vale, esto está encendido, ¿no? Tía, el rollo de la batería... No ha servido para nada. Dice, entra, oculto... Investiga... Por la hall. No, esto está encendido. Y ya... No tiene batería, ¿eh? Tengo que ir por la batería. ¿O esto qué es? El automático, el automático. El rollo del automático... Es un poco rollo, ¿eh? No ha durado nada. Ahora vamos a investigar por él. Batería. Porque esto no es de batería, ¿no? Eso no es automático. Aquí no puedo matar nada. Correcto. Que los escenarios tampoco son muy grandes. Lo que son... Las zonas de combate. Yo creo que con esto... Las zonas de combate. Fenomeno. Yo creo que me va a salir, tío, de estas con las manos. Ocho, estoy armado. No puedo cogerla. Pues la cambio de wasabi. Es verde. Yo tengo armas verdes. Yo tengo armas... Esta nueva, ¿no? Yo he tenido armas verdes. Azules. Sí, no. Yo he tenido verdes, ¿no? No sé. Yo creo que esta es peor, pero en los wasabi me mola. Pero esta espada de oficial ágil... No tiene nada más que una modificación. 414. Y esto es lo que tiene. 373. No, esta no. Qué pena. Vámonos para arriba. Mira por aquí. Por aquí se puede eso. A ver, te voy a pasar. A ver, Cedra, gracias. Yo exactamente diría eso. Solo que yo diría buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí, ahí. Uy, bueno, me mato. Incorrecto. Un poquito. Bueno, ch. ¿Qué más tengo que investigar? Dos de atrás. Me falta un cadáver por investigar. Creo que ya sé dónde está el cadáver ese. Está aquí arriba. La parte de izquierda. Está el cadáver. Curioso. Cuadrón de bitácora, anexo. El emperador zomboide sigue oculto. Mi plan es atraerlo con la dulce tentación de la carne podrida de sus propios secuaces. El terror es un carnicero. Trae a los zombis, al decorado de acidez y matarlos para hacerlos salir. ¿En serio me van a hacer? No, 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 chau. Esto es igual que la misión de la YouTube. Que también tenemos por ahí misiones de la YouTube. Que podríamos hacerlas para subir de nivel. Podríamos dedicar la sesión de hoy a subir de nivel. Espérate, que cuando salís fuera y te vas a traerlos para acá, ¿no? Vamos a intentar atraer a esta gente. ¿Hay más por aquí? Me llevo un buen bastón ahí, ¿eh? Ahí me llevo un bastón. ¿Me sigue? ¿Pero qué? Que no es... Ahí está esto. Tiene un minero ya, ya la entrada, ¿no? No lo veo. Dice... Usa los efectos especiales decorados. Para atraer al terror. Vale. La trampa será un éxito. Acabo con el terror al estudio de sonido. Tengo... Ah, tengo de eso. Vale, el tío este es el que nos ve en fianza, ¿eh? Ah, madre mía, el baliza, me ha pegado. En realidad, el payasete del... O sea, imagínate, esta misión, creo que estaba disponible antes de cargar, no, al payaso. Ahora recoge y come a un cabal. Y se recupera. ¿Qué te llamas? Si te llamas a un día en el día que te llamas con el espacio de Terran space terran federation it'll be terran something or the i'm sure oh yeah no 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 además soy cuando se me activa la furia que me vendría muy bien para este tío dónde está perdido que lo perdido ya no veo me gacha el almaceno ya será que no entero esto vaya fracas no lo voy a conseguir como si haya recuperado que no te daña 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 este me lo he cargado o que? lo he cargado ah no i corre 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 a ver si nos podemos recuperar con alguna chorra que hayas encontrado por ahí que creo que por aquí había algo no? No tengo nada y ya se ha recuperado, ya es imposible. No se recupera. A ver si puedo esquivar barata. ¡Eh! ¡Este! Estaba a punto, eh, de ser acabado. Por mí. Pero ya se recupera entero. Estoy más que seguro de que se recupera entero. ¿Dónde está? Está arriba, ¿no? Ahí, ahí está. Lo voy a encontrar aquí. Y con toda la barra entera. A ver si viene a por mí. Y empieza de nuevo. A ver, hay algo por aquí que explote. Más compaciencia, va, sí. A mí, a mí me está encantando. A mí me está encantando. Yo lo he dicho muchas veces, que es una especie de extensión del primero. Más de lo mismo y yo creo, o sea, por lo que estoy jugando yo, que es gran parte del desarrollo del que se canceló en su momento. Ahí me he equivocado. ¡Eh! ¡Furia! ¡Furia! Ahí está. Es muy chulo. A mí, a mí me está encantando. Si te gustó el primero, estos tendrán que encantar, ¿sí? ¡A muérete ya, no, macho! A mí me está encantando. A ver. En algún momento. Porque si a ti te gustó el primero, esto es exactamente igual. De todas maneras, yo también te comento otra cosa. Paul, la verdadera segunda parte, como le he dicho antes a Crowell. ¡Uy, Dios! ¿Tú quieres armar esta? Me quiero. Es el Die Line. El Die Line, cuando se canceló el de Addis Land 2. Pues el desarrollo, toda la gente del equipo de desarrollo del de Addis Land, gran parte, gran parte. Pasó al Die Line. Y lo que hicieron fue evolucionar la mecánica de los saltitos y tal. Veáte la vez que tengo yo por aquí. Se vale 400, ¿no? Vale, voy a cambiar este arma. Este arma pobre. Vale, quiero este pico. Y que tengo por aquí. Ostras, que tonto soy, ¿no? Ya que la tengo, espérate. Espérate, la voy a intercambiar. Lo que voy a hacer es coger las piezas. Tonto, ¿no? Claro. Ahora, ahora, ¿dónde está el pico? A ver. A mí me está flipando. A mí me está flipando el juego. Flipando. Quiero decir, que lo mismo que sentía en el primero, la excepción del tema de la personalidad de los escenarios, que me parece que se queda corto, ¿eh? Para uno de la primera parte. Que tengo que coger aquí. Quizá ha acabado con el terror. Eh... Informa a Sara. ¿Y por qué no puedo llamar a Sara? Que allí en persona allí hablas con Sara. Vamos a hablar con Sara. Por aquí hay una misa, ¿no? Por aquí tiene que haber una misa. A ver, a ver qué podemos hacer. Muy rico el juego. Este está muy rico. Vale, vamos a meterle las modificaciones que podamos. No puedo. Todavía no puedo. Bueno, pues nada. Al pico, ¿no? Al pico, sí. Martillo de carpintero. A ver, martillo de carpintero. Nada, tampoco. No puedo. Nada, en la próxima ocasión. Algo más que arreglar. Nada. Mi piquito. No puedo. Gráficamente, como ves, tampoco el juego destaca demasiado. El juego es una bestiaria. Y más por el tema gráfico, que le habrán metido alguna cosita. ¿Por qué me señalan los cadáveres? No entiendo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a echar un vistazo a las que hay por aquí. No sé si pasa algo, eh. Y hay cositas en su desarrollo. Está lanzando ahí. Qué... Cabrón. Qué cabrón, ¿no? Ya, pues no me puedo pasar mucho de listo, que no me quedo demasiado... O sea... No se ha habido. Igual me lo he cargado en un survival. ¡Ah! Qué bueno soy. Soy buenísimo. A ver, hay algún pringado aquí más. ¿Cómo ha pringado? Esa, de hecho... Le he rejuvenecido... Los órganos femeninos. Cuatro, ¿no? Se lo he ampliado. Así disfruto más... De... El tema sexual. Quieto, quieto... A ver, ahora por dónde. Bien. No nos vea. Vamos. ¡Vamos! Hay ya, chila. Como le he arrancado la cabeza de Cuajo. A ver, podéis por aquí. No puedo. Me gustó que... El pico está magnífico, eh. Había una caja por aquí... Que no había conseguido, ¿eh? No venga, vamos a poner aquí ya. Que todavía nos queda un rato. Es que el Abuelo Multimedia me insiste mucho en el tema del Dying Light. Es que son un más de lo mismo, solo que aquí está enfocado a otro modo de jugar. Simplemente por el tema de que no se utiliza tanto el parkour, los famosos saltitos. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por aquí no es, ¿eh? Perdón, no es. Y este está más orientado a la acción, a enfrentarte directamente. Además de que el Dying Light, pues... Me da la vuelta, ¿no? A mí también me gustan estos juegos. Están los solos. Y el cooperativo está bien, pero el cooperativo no es tan importante. A ver, se disfruta más, ¿no? Charlando. Pero yo te digo una cosa. Estos juegos en solitario es cuando más gustas, porque... Te das las vueltas, haces lo que te dé la gana. Que quieres investigar, investiga. Pero se está jugando con otro. Has quedado una hora y... También, también es el tema ese. Para ver, no, no. No, no, no. ¿Por qué este? Te da miedo. Te puedo hablar de terror. Esto es de acción. Ya, todo de terror que tiene. Otra cosa es jugar un Visage o una cosa así, ¿no? A ver, aquí está. Dame mis puntos de experiencia. Voy de su poder y de azote al ciudadano de mirar. Ha hecho un favor a mi equipo, a mí. Bueno, espera un segundo, ahora te contesto. Lo siento, pero tengo otros sitios en mente y asuntos pendientes de los coches. Bueno, ya está, dame mi... ¿Eso qué es? Es un super... ¿Este arma? ¿Amarilla? ¿Algún de jade? ¿La puedo pillar? No, tengo que desmontar. Pero bueno, le he metido elementos gráficos importantes y eso es mi opinión. Ahora, que es más de lo mismo, que a mí me encanta, a mí me encanta. No, no, no. Ese es el motivo, es lo que te estoy explicando yo. No hay otro motivo que seguramente evaluaron. Vieron que no iban a la mejor a recuperarlo invertido o que lo podrían hacer más adelante. Pero harían más adelante. Y simplemente lo han sacado ahora. O sea, una diferencia... Son la misma compañía, ¿eh? De primeros, el Daylight 1, el 2 y las expansiones. Hay que recordar que el primer de Addisland recibió casi 3 expansiones. Así que... O sea, recibió... No, recibió una expansión, que prácticamente era un juego nuevo, que metía elementos de construcción. Un error. Como un cabrón de grande. Y... Y... A mí no me gustó mucho el de Addisland de Tide. Y eso fue... Ya pueden decir misa. Ya van a decir que este juego es totalmente nuevo. O si, lo han hecho en 6 meses. No me lo creo yo eso, ni es que el combino. Sino que esto era desarrollo de la generación anterior. Lo han adaptado a esta. Y a la siguiente. Y por eso se ve el juego muchas veces un poco como... Que hay cosas que dices, este... Esto lo podemos mejorar. Y por eso el Daylight, el primero, se ve más moderno que este. Es mi opinión. Pero todo eso es opinable. O sea, que... Con pruebas no tengo ninguna. No te ropa. Pero que de esta manera que sí, hay razón el Daylight, eso es mucho más... digamos más ágil que el juego en todo sentido el motor la idea y encima técnicamente yo no creo que hubiese sido posible la generación antaria que se podría haber hecho una adaptación pero el tema de la ciudad es tan grande no que no haya tiempo de carga los tiempos de carga da igual porque porque yo creo que donde más se gasta en la creación de assets de la creación de modelos y tal luego la adaptación y eso no cuesta tanto siempre y cuando no haya un cambio muy grande en el motor siendo un motor hijo del anterior o descendiente de anterior pero si fue una tecnología nueva un motor propio pues sí podría ser lo que tampoco son importantes los del motor lo importante es el desarrollo o sea lo que es la generación artística el modelado y luego es lo que más cuesta el desarrollo una vez lo tenéis hecho no tener nada más que hacer una traslación el trabajo de monos no necesitas artistas necesitas obreros de los digitales sobre todo el tema de los tiempos de carga a mí me ha sorprendido en esta época que no hayan buscado un sistema claro claro pero acá es muy disfrutable sea el juego a mí me encanta ahora el que no le guste porque esto se hace muy repetitivo que no le guste a decir que siempre igual un poco rayos es como un beat en up no yo solo contra el barrio si no te gusta pues hay genere aquí no le va a gustar tu tiempo es una bicicleta vamos para be meglio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!